Pero no puedo decir que soy arequipeña porque no me siento arequipeña. ¿Qué es la policía? Mi hija en el colegio Micaela, mi hijo es de independencia y la gente se organizaba porque decía como de los padres de Estados Unidos, de haber estudiado en Beverly Hills, y te lo vas a llevar ahí los ambulantes que llevan a sus hijos, que cortan caras y que son lesbianas y que son delincuentes y te hacen dar miedo ¡Ni de surpa! 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 Y la congresista no tiene por qué faltarle respeto ingresando a nuestra institución educativa acá la hice respeta y hemos hecho respetar a nuestra institución educativa, nosotros no somos ningunos delincuentes mochacaras, nos está difamando nosotros somos estudiantes y vamos a hacer respetar a nuestro glorioso colegio ¡Lai, lai, lai! ¡Lai, lai, lai, lai! ¡Lai, lai, lai, lai! ¡Independencia! 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 ¡Sua! ¡Sua! ¡Queremos respeto! 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 Pero no puedo decir que soy alequipeña porque no me siento alequipeña pude cruzar todo Centroamérica México y llegar a Los Ángeles Indocumentada Indocumentada Hay un sistema que le dicen los coyotes y en esos momentos eran como agencias que tú tienes el contacto y además ponían sus anuncios en el periódico Yo recuerdo la primera vez que cruzamos la frontera nos agarró la migración de Estados Unidos y nos metió pues ahí ahí a las oficinas de migración y yo pensé que yo era o nuestro grupo nomás era el único que estaba cruzando la frontera ¡No! Esa noche agarraron como cinco mil más o menos el mundo estaba así inmenso pero hicieron un huequito por ahí y por ahí pasamos Mi único pensamiento era Dios mío quiero llegar Dios mío quiero llegar por favor por favor Dios mío Dios mío hazme llegar hazme llegar ese era mi objetivo o sea yo no pensaba más que yo ahí entonces digo una mentira que ya no salí y digo que soy de de México y por eso es que nos deportan a México porque si no me hubieran deportado a San Perú y otra vez a regresar pero olvídate los mismos coyotes es que cada persona que ellos llevan es un dinero entonces ellos te buscan ellos ya saben ese es su negocio lo único que ellos te dicen tú no hables con nadie no digas nada tú solamente haz lo que nosotros te decimos que hagas juntos pasaron como una semana que nos quedamos en Tijuana y volvimos a pasar por el mismo lugar yo lo único que recuerdo es que habían como arbustos y nos metíamos debajo de los arbustos y los encóteros poco más y sentías que te iban a o sea que iban a que iban a aterrizar sobre ti cada coyote tiene su tipo de gente y el tuyo te dice cuando yo de la la señal ustedes corren pero sin mirar andan corren, corren, corren no te dicen ni dónde ese rato tú solamente piensas que tú tienes que salvarte o sea no te olvidas de todo o sea no tienes tiempo a pisarte y yo me acuerdo que ahí había una casita que ya no daba más y nos juntó a toditos y ya pues ya después ya nos trasladó a la a eso digamos ya al mismo los años pero cuando decían de dónde eres yo sentía ese cortocircuito y decía de dónde digo porque no puedo decir que soy cusqueña porque estaría mintiendo pero no puedo decir que soy arequipeña porque no me siento arequipeña cuando vine aquí pues dije no hay que ser coherente entonces eduqué a mis hijos en colegio público dije en el colegio Micaela mi hijo en la independencia y la gente se horrorizaba porque decía como de los tres de Estados Unidos de haber estudiado en Berber y Gil y te los vas a llevar ahí donde los ambulantes que llevan a sus hijos que cortan caras y que son lesbianas y que son delincuentes y te hacen dar miedo los impuestos que pagamos nosotros de la compañía que todas las empresas y todos los ciudadanos pagamos impuestos porque si hay un país donde tú puedes hacer cualquier delito incluso y te lo pueden perdonar el único delito que no te perdona es que tú no pagues tus impuestos entonces yo lo aprendí allá tú no vas a ver la gente en los cerros invadiendo nada de ello la vivienda el trabajo el trabajo puede haber de buenos sueldos como de malos sueldos pero en fin puedes conseguir trabajo